queridos amigos bienvenidos a béisbol por minuto hoy hablaremos del famoso grupo muscular manguito rotador hablamos mucho de él pero desconocemos cuáles son y qué hacen tenemos una vista posterior y una vista anterior es decir tu espalda y la parte de tu pecho pero en este caso la escápula que es este hueso que ven aquí entre las cápulas y las costillas de músculo bien tenemos músculos que permiten la elevación y la rotación externa del hombro y este músculo que permite la rotación interna del hombro la rotación interna es llevar la mano desde afuera hacia el centro del cuerpo y la externa es llevar la mano del centro del cuerpo hacia afuera del cuerpo cada uno tiene sus funciones son la vida útil del lanzador y un entrenamiento sistemático y con mucha conciencia y mucho cuidado va a permitir la salud del brazo de los peloteros nos vemos en el próximo visual por minuto donde seguiremos compartiendo tips relacionadas a la preparación física aplicada al béisbol